Hola Miguel, Miguel adelante, hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muchísimas gracias, buen día, buen día a los oyentes, a los televidentes también. Hace algunos días estuvo nuestro compañero Daniel Brites en esta zona donde estamos ahora nosotros, que es el puerto de la ciudad capital de Corrientes. Finalmente ayer, al mediodía, arribó este buque que vamos a ver ahora, que es el Laustaro, que trae los contenedores, que recordarán ustedes, Daniel había estado justamente con el director de puertos de la provincia de Corrientes, que ya nos había indicado la llegada de estos primeros 200 contenedores, que son destinados a la empresa Acon Timber, digamos, son los primeros 200 de casi 400 que van a arribar al puerto de la ciudad de Corrientes, y que se han empezado con las descargas desde el día de ayer a la tarde. Todavía verán ustedes aquel primer segmento que está, a ver, me voy a correr nuevamente, para que puedan apreciar, el primer segmento que está en la parte de adelante, de este buque, los contenedores amarillos y Bordeaux, que vemos allá en el fondo, son los que están descargando aquí en el puerto de Corrientes. Y vamos a ampliar un poquito la información también, hablando con Adolfo Escobar Damos, que es justamente el director de puertos de la... Bueno, el Calá, a ver, transbordo van a ser estos buques, son buques fluviales, seguramente en algún puerto de aguas profundas harán el transbordo de los contenedores a buques de ultramar y ahí seguirán. Con respecto al Calá, el Canal Troncal no tiene mayores problemas, y más en ese momento, que es un momento crítico del río Paraná. Como podrán ver, se ve acá alrededor del muelle, prácticamente en la parte de la vera del río, y así y todo, buques de esta envergadura no tuvieron ningún tipo de problema en amarrar y generar la descarga de un buque completo de 130 contenedores. Buen día, Adolfo, estamos en Río para Equipo de Noticias. ¿Estamos con agua, ya está con una bajante el río Paraná en este momento? Sí, sí, el río sabemos que está con una corriente bajante, si se podría decir así, dificulta en algunas cuestiones los pasos críticos para la navegación, pero entendemos que en el Canal Troncal eso nos afecta. Las cartas de navegación, entendemos que las líneas navieras las tienen actualizadas, y eso facilita la navegación de los buques. Entonces, claramente en algunas cuestiones no pueden ir a cargas pules, pero bueno, entendemos que en algún momento cuando Nación tenga políticas definidas con respecto al mantenimiento del Canal Troncal, que hasta el momento no se dio, entendemos que ahí van a empezar las tareas de mantenimiento en los pasos críticos. Bueno, ¿cómo es la mecánica? Ayer al mediodía arribó este buque, ¿cuánto tiempo permanecerá acá o cuánto tiempo se espera que se va a dar justamente la descarga de los contenidos? El buque arribó a razón de la... entre las 5 de la tarde aproximadamente, con posterioridad a eso estuvo haciendo los trámites aduaneros, son trámites de rigor que se hacen siempre en este tipo de maniobras, y con posterioridad a eso, en horas de la noche, con la autorización de descarga en curso, procedió la empresa operadora a realizar la descarga. Se trabajó toda la noche, en horario nocturno, desde la noche de las 19 horas aproximadamente, habrá empezado la descarga, y como verán, todavía siguen los pocos que le están faltando. El puerto, la verdad que tiene una imagen muy auspiciosa, muy positiva, una imagen que, como yo le dije a un colega tuyo, nos seguió en la historia de la creación del puerto. Y esto hace de que rápidamente las gestiones que realizó el señor gobernador en Ginebra tengan su efecto inmediato. Generalmente este tipo de reactivaciones y las negociaciones con las líneas demoran mínimo un año. Acá tenemos el claro ejemplo que cuando hay compromiso y cuando hay trabajo y hay gestión, el puerto lo tuvimos activo en dos meses. Juanjo, estos contenedores son 200 de casi 400, una primera tanda de casi 400 que van a llegar. Efectivamente, ahora descargaron 200, alrededor del 20 de julio estarán descargando 183 contenedores más. No te doy precisión respecto a eso porque generalmente cuando viene la descarga en función a la demanda del exportador, lo más probable que agreguen un 20, 30% más. Esos también van a ser vacíos para, posteriormente, una vez de que los contenedores ya empiecen a circular y estén los fulles, como le llamamos nosotros, a los contenedores llenos, para fines de julio comenzará la carga de los contenedores llenos para exportación. El que recién cuando se completen casi los 400, empezará la rotación de llevar estos contenedores hacia Virazoro. La carga, a ver, nosotros estamos en un momento en el que estamos optimizando al máximo el puerto. Vamos a tratar de acopiar la mayor cantidad que podamos. Teniendo en cuenta eso, nosotros ahora, que no es un tema menor, el puerto de Corriente cuenta con una plazoleta fiscal, una plazoleta fiscal que es única en la región, no existe otra plazoleta en la región. Hay plazoletas, sí, a Contimber tiene plazoleta fiscal, pero es privado. Sabemos que en Paso de los Libres también hay, pero es privado. Pero después en la región no hay. Entonces eso le posibilita a los exportadores, una vez que tengan los contenedores llenos, traerlos, posicionarlos y dejarlos con control y la custodia de toda plazoleta fiscal a espera del buque. Eso no es un tema menor porque eso le permite al puerto ir recibiendo diariamente de a 10, 12, 16 contenedores diarios para estoquearlos para el momento que llegue el buque. Faltan unos días todavía para que se dé la mecánica de movilidad de los contenedores, sobre todo también pensando un poco en el tránsito de la ciudad. Entendemos que el buque va a terminar de descargar en las próximas horas. Estimo que para el mediodía posiblemente ya esté la descarga completa. Como verán ahí en los buques, los únicos que están quedando, que no quedan acá, son los rifers, que son los contenedores refrigerados, que son 5 o 6 pocos. Y después el resto ya empieza a partir de el día de hoy posiblemente o mañana a ingresar los camiones progresivamente con el rango horario que ya lo habíamos estipulado en coordinación con la municipalidad de la ciudad para que vayan saliendo con un margen horario de dos horas los vacíos y vayan a posicionarse en la planta con timber para el posterior cargado. Muchas gracias. No, por favor, Adolfo Escobar Damos, el director de puertos de la provincia de Corrientes, como verán ustedes ahí justamente ni que estuviera preparado. Mirá, ahí va, empieza a moverse la lúa nuevamente con un personal que está ahí arriba para realizar el enganche de otro de los contenedores que van a en un rato pasar a tierra justamente, ¿no? Ahí está, bien. Bueno, todo un hecho, ¿no? Un acontecimiento. Qué loco, ¿no? Que estemos hablando de la reactivación de un puerto cuando, digamos, tendría que ser algo que esté constantemente en movimiento, los puertos. Absolutamente, sí. Algo que lo planteé. Pero bueno, después de tanto tiempo. Bueno, pero esta empresa lo amerita, Miguel. O sea, siempre hablamos de cuál es el principal sector o zona productiva industrial de la provincia de Corrientes, el gobernador Virasoro. Y, sin embargo, todas las empresas que están allí vieron el impacto de lo que es la instalación de este mega cerradero. Es impresionante. Bueno, si querés, podemos charlar un poquito más lo que significó salarialmente para los trabajadores de la zona. Como esta empresa captó o tomó trabajadores de las otras grandes empresas que hay allí, ¿cómo te dicen, vení a trabajar con mi empresa? Te ofrecen más plata. Bueno, las otras empresas tuvieron que mejorar el salario a la gente que estaba, a sus operarios, para poder mantenerlos. Lo que significó una mejora salarial increíble en esa zona. Increíble para los operarios que estaban, obviamente, que están capacitados para trabajar en empresas estas características. Fíjate a qué nivel llegamos de sorprendernos, como recién decía Cristina, de que, uy, se reactiva el puento. Preguntá, ¿qué nacionalidad es la barcaza, Miguel? ¿Quién qué? La barcaza. Ni siquiera ya eso nos ha quedado en el país. No, la barcaza es el Lautaro C. de Paraguaya. Sí, Paraguaya. Sí, Paraguaya. Sí, Paraguaya. ¿No es Paraguaya? Lautaro C. de Paraguaya. Sí, debe ser Paraguaya. Nada de eso ya nos ha quedado nosotros. ¿Estás segura que fue fabricada en Paraguay? Sí, es una barcaza paraguaya. Sí, es una Argentina con bandera paraguaya. Claro, ese es el tema de las banderas de conveniencia. Exacto. Que en realidad buscan, digamos, como un auto, buscan radicarse en donde tenés mejores condiciones impositivas. Entonces, lo que tenés que ver... Los contenedores son de MST Paraguay, me indican acá. Sí. Claro, pero eso ha pasado... Bueno, todo eso es un tema a discutir luego, poder plantear respecto de la reactivación o el movimiento, respecto de la hidrovía, respecto de... ¿Será que Stusenegger va a desregular también algo ahí? Sí. Y bueno, eso es lo que había que ver, ¿no? Sí, sí, sí. Porque parte de por qué... O sea, es una discusión bastante de fondo, creo que no se excede, pero parte de por qué todas las barcazas tienen banderas de Paraguay, aunque sean argentinas, es porque son más convenientes las condiciones de, digamos, radicarlas o inscribirlas allá y tributar allá. O sea, en algún punto, viste, si vos desregulás, se supone que estarías en igual de condiciones y volverían a tener banderas argentinas. Pero no sé de fondo todo lo que puede llegar a implicar esto. Bueno, Miguel, gracias, ¿eh? Vamos a estar de acá. Ahora, ¿dónde te vas? ¿Y tiene que trabajar? A la zona de la Facultad de Medicina. Ah, yo pensé que iba a bajar los containers de ustedes. Hombrear bolsas en el puerto. Ahí lo están bajando, ahí lo están viendo ustedes en vivo y en directo. Gracias, Miguel. Hasta luego. Bueno, 8.34, nos pasamos un poquito. Hacemos la pausa, venimos en un ratito, te preguntamos qué proyectos tenés para el receso de...